Esta gente roja se pasa la firme. Vesta y ahorita dice. Cómo hace. Pucha. Aprovecha de la desgracia del pueblo. Pone bus. Dona plata. Dice. Trae gente delincuente allá. Gritar. Lima. El pueblo te repudie. Te pasaste. Y ahorita. Yo te digo. Te pasaste. ¿Verdad? Pero sin embargo. Cuando necesitaste fama. Para cantar sorrendos temas. Ahí sí. Lima. Mi pueblo. Te amo. Te llevo mi corazón. Ahí sí. Dañada. Dí. Pero ahora estás trayendo gente. En tu voz. Dice a destruir Lima. Porque la toma de Lima. Ahora canta es un tema horrible. Dina. No mates a tu pueblo. ¿Cuándo la Dina ha sido matar a tu pueblo? Ese pueblo mismo está haciéndose matar. Tomando aeropuertos. Saqueando. Metiendo fuego a empresas. Tiene que actuar la policía. Pues te gustaría que en tu casa se metan. Señora. Ahí ahorita. Dice. La destruyen. No. Sí o no. Ahí sí. Policía. Policía. No llega. Ahí sí. Dañada. ¿No? Ahora. Como. 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 El Perú. Está en desgracia. Ahí estás aprovechando. Y dice. Por algo. Por algo. Tú vas a posular al Congreso. Algún cargo público. Señora. Y ahorita. Le dice. Y a todos los artistas. Les digo. Que apoyen al comunismo. Yo les digo. Por algo. Están ahí. Por algo. Así son los rojos. Así son los rojos. Ñaño. Ahora. Han venido a Lima. Todo se jode. Todo se jode. De verdad. La economía. El turismo. ¿Quién miércoles va a querer venir así con todos esos vándalos? Ahora han tomado una universidad. La Universidad de San Marcos. Que se llama vandalismo. Cómo terrorismo. Dañada. Cómo. Tú vas a despreciar a un pueblo que te abrió las puertas. Te abrió las puertas del éxito. De la fama. Gracias a esa fama. Tienes carro. Tienes plata. Y hoy. Y hoy. Que lo destruyan Lima. ¿No? Ajá. Señorita. Lizette. Yo les digo. Al pueblo peruano de acá de Lima. Que radicamos. No vayan a sus conciertos. Déjenlo ahí con tres, cuatro pelagatos. Que se queden en su pueblo. Nomás haciendo sus conciertos. Porque hoy no. Hoy no quiere Lima. Porque no quiere Lima. Yo les digo. Yo les digo. Sí, señora Dina. Ponte los pantalones. Y quédate hasta el 2026. Porque si esos. Son caprichosos. Nosotros también te vas a apoyar, señora Dina. Arriba el peru. Y a sacar. Y a seguir sudando la gota gorda. Ni un terrorista más. Nos va a seguir jodiendo la vida hoy. Chao. 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 Gracias por ver el video.